La Biblia Ilumina Tu Vida La espiritualidad contenido de la filiación divina Un libro, la Biblia, nuestro libro, la Biblia La espiritualidad, la filiación divina Llegar a la conciencia de la esencia Es el grito de la espiritualidad, de la globalización Conciencia de la esencia Conciencia de que somos hijos de Dios Conexión con la esencia y la certeza de la esencia Esa tres ser, hermanos y hermanas Buscar conexión con nuestra esencia Conciencia de nuestra esencia Y certeza de nuestra esencia Somos hijos de Dios La gran misión, hermanos y hermanas La gran misión que queremos como iglesia En este siglo XXI en la República Dominicana La adoración perpetua y el regreso del cenáculo En todas las parroquias de la República Dominicana La gran misión Que haya adoración perpetua en todas las parroquias y capillas De la República Dominicana Hermanos y hermanas Creámoslo Creámoslo Tengamos una certeza absoluta Cuando en República Dominicana En nuestra iglesia católica Tengamos adoración perpetua en todas las parroquias Adoración algunos días El día entero En algunas, en las capillas Y el regreso del cenáculo Que esto sí lo podemos lograr En todas las capillas y parroquias Hermanos y hermanas Cambios sustanciales Se operarán En toda la geografía de la República Dominicana Y en todos los aspectos Que configuran un conglomerado humano organizado Cambios en la Santa María Iglesia Católica Cambios sustanciales En ejercicio de la política Cambios sustanciales en la educación Cambios sustanciales en la salud Cambios sustanciales en el cuido Y en la protección de la Santa María Iglesia Y cambios sustanciales Hermanos y hermanas En todos los aspectos En todos los aspectos Que configuran un conglomerado humano Cambios sustanciales Y se había faltado a esto En la distribución de la riqueza Hermanos y hermanas En la distribución de la riqueza Nuestro país Está catalogado Como uno de los países Con la peor distribución De la riqueza Hermanos y hermanas Uno de los países Con la peor distribución De la riqueza Démonos prisa Hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Y provoquemos Estos cambios sustanciales Y la plataforma Es la oración La oración Y damos al Padre Don del Espíritu Santo Que nos ilumine Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Hermanos Hermanos Hermanas Vamos a hacer hoy Lunes Dedicado al Padre La letanía De la constelación De amor Vamos a responder Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De los Doce Apóstoles De Tu Hijo Y de San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión Envía Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Juan Bautista San Juan De la Cruz Y Santa Teresa De Avilán Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pobres Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Moisés Y de San Elías Profeta Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones Este amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La conciencia Filial Que Todo El Universo Converja Para que Así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima Por la Intercesión De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierde En nosotros La conciencia Filial Que Todo El Universo Converja Para que Así Sea Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Y en el Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan Y recibirán Para que Su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierde En nosotros La conciencia Filial Que Todo El Universo Converja Para que Así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de la familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.